Me pediste una respuesta, aquí la tienes, te voy a bendecir, no temas, enfrenta con fe lo que venga, dime que me crees, sigue luchando hasta el final, porque en mi amor y mi perdón siempre encontrarás el consuelo y las fuerzas, es mi voluntad que luches, es mi deseo que le des batalla a tus enemigos, que no te quedes encerrado en tu habitación llorando por tus fracasos, ni acordándote de todas las palabras e insultos con los que te han herido, es verdad, mucha gente con malas intenciones se cruzó por tu camino, fueron instrumentos de mandar y dolor que usó contra ti el enemigo, sabes bien que te he escogido, no eres igual a los demás, has visto tantos milagros y te he dicho tantas veces que te amo, que espero que ya lo hayas entendido, por eso quiero que reconozcas también que ya no tienes tiempo de seguir aceptando las mentiras y los dardos de fuego que te lanza tu enemigo, es tiempo de creer en mi palabra y en todas las maravillas que he hecho en ti, que con tus propios ojos has visto, si hasta hoy te he ayudado es porque te amo, si hasta hoy te he librado es porque para mí eres valiosa, valioso, si la gente a tu alrededor no reconoce tu importancia o tu valor, tienes que venir a mi palabra y confiar plenamente que vales para mí mucho, no hay manera de medir tu valor, ni este amor inmenso que tengo para ti, tu corazón me va a sentir y tus lágrimas empezarán a salir porque en este momento que me lees y me escuchas te das cuenta de todas esas veces que mi voz te ha llamado, de cuánto te he cuidado, como te he protegido, de cuánto te he amado, te seguiré cuidando, guiando y ayudando, créeme con todo tu corazón, que pase lo que pase, te seguiré amando, amén. Amén.